Sálvala Diosito, sálvala por favor, aunque sé que nunca llegará a quererme, sé que su odio nunca se va a terminar, pero sálvala Diosito, sálvala por favor. Luciana lleva años buscando a su hija, por favor Dios, sálvala y permítele que se reencuentre con Cristina, su hija. Padre María Policina, sin pecado concedida. Te escucho, madre. ¿Estás consciente de que no me escuchas como hijo, sino como sacerdote? ¿Estás totalmente consciente de eso? Madre, la confesión es una gracia de Dios, concedida a los penitentes para su purificación, y todo cuanto se ha dicho aquí, solo será escuchado por mí como representante de Dios en la tierra, y por Dios nuestro Señor. Señor, te escucho. Mis actos anteriores ya los conoce Dios, Él me juzgará porque yo no me siento culpable de ellos, pero si hay algo que quiero confesar. Habla, para eso estoy aquí, para escucharte. Es sobre la persona que buscas. ¿Cuál? ¿Cuál persona? ¿Mi hija? Exactamente. Sé quién es tu hija y te lo voy a decir en secreto de confesión. De esta manera no se lo puedes decir a nadie. A nadie. Madre, ¿estás segura de lo que dices? ¿De veras sabes quién es mi hija? Sí, y tengo que decirte que tú y Luciana estaban equivocados. Rosenda no es tu hija. Entonces, ¿quién es? ¿Cristina? ¿Cristina es tu hija? Dios mío. ¿Por qué no pude ser yo quien le dijera a Luciana que Cristina es su hija? ¿Qué pensativa? Pensaba en la esposa de Andrés. Sé que mi hijo la quiere. No debería sentir compasión por Luciana. Si llegara a pasarle algo a Víctor Manuel sería totalmente para ti. Además, estoy segurísima que si ella sobrevive, pues, ¿va a apartar a Víctor Manuel de tu lado? No. Él me quiere. Me quiere mucho. Digamos que siente lástima por ti. Seguro ella le habrá reclamado que ella sí es su madre, no tú. Mira, por favor, no me hables así. Yo quiero a Víctor Manuel. No. Sí, pero él solamente piensa en Cristina y en su madre. ¡Yo soy su madre! Bárbara, cálmate, no te pongas así. Es que me estás diciendo... Mira, te voy a tranquilizar. Estás muy nerviosa. No, 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 mira, no me des nada, por favor. No, no me des nada. Por favor, Bárbara, no me gusta verte así. Yo sí te aprecio. Además, mira, las dos somos dos mujeres tan abandonadas, tan faltas de amor. Pero... Esta copita que te hace, ándale. Gracias, Petrona. Muchísimas gracias, Petrona. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a Bárbara. Necesito hablar con ella. Viene a temerle. Andrés no te perdona muchas cosas. Ni yo tampoco a él. No puedo creerlo, Víctor Manuel, aquí. Mi amor. Qué bueno que viniste. Te extrañé mucho, mi vida. No era sorpresa, Nicolás. No, no tenía sorpresa. Te habrá sorprendido encontrarme aquí, pero la única forma de saber de tu madre es por ella, por Tamara. Por cierto, ¿cómo sigue Luciana? Igual. Me he ido a verla hoy. Iré más tarde. Salúdamela, por favor. Dile que lamento su estado y que deseo con todo el corazón que se recupere. Bueno, si está como dicen, lo dudo. Bueno, y... ¿Y Andrés cómo está? Angustiado. Así estamos todos. Más deberías preocuparte por tu verdadera madre. ¿Y Andrés? En el fondo... Perdóname, perdóname. En el fondo, Andrés desearía ver a Bárbara en la casa. No, mi papá siente una gran compasión por mi mamá. Eso te hará creer, pero yo estoy seguro que nunca podrá perdonar a Bárbara. ¿Por qué? Porque fue Bárbara quien le disparó. Ella trató de matarlo. Eso es mentira. Es lógico que no me creas. Pregúntale a Andrés. Ya le pregunté. Ay, por favor, Nicolás. No, déjalo que... Déjalo que siga inventando cosas sobre mi mamá. Entonces, ¿para qué iba a decirte que Bárbara estuvo en la cárcel porque mató a un amante?